Bruno Rivas, bueno, se viene la tercera fecha para Oriente, poniendo local frente a Guavirá. Sí, la verdad que estamos con muchas ganas del partido, ya que llegue el fin de semana, y la verdad que estamos muy comprometidos y tenemos que salir a buscar los tres puntos, ¿no? ¿Uno considera que los partidos con los equipos cruceños son de ida y vuelta, no? Y que no se vienen a meter atrás. La verdad que todos los partidos son duros, todos le quieren ganar a Oriente, pero, como te digo, el equipo aquí está muy comprometido, unido, estamos trabajando muy bien y todo eso se va a reflejar el fin de semana, ¿no? ¿Hay una ventaja cuando un equipo viene de juega de vigor igual? Digo, porque habitualmente la mayoría se mete atrás, ¿no? La verdad que no nos importa tanto lo que haga el rival a nosotros, nosotros hacemos nuestro trabajo, tenemos un juego, una forma de juego, y tenemos que eso reflejarlo en la cancha, ¿no?